Eran pasadas las 3 de la tarde cuando una ráfaga de disparos sacudió la tranquilidad de los vecinos de la provincia de Curicó. Una mujer que conducía junto a su hija por la población marsayesa de Molina, recibió 9 impactos balísticos provocando su muerte instantánea. Es evidente para todos que ha ocurrido una balacera en la cual ha resultado una mujer fallecida. Este es un homicidio que califica dentro del contexto de gripe organizado. Conmoción en toda la comunidad, donde incluso se provocó un accidente protagonizado por un vehículo de la PDI mientras se dirigía al lugar. Un hecho de similares características ha ocurrido este lunes en el sector San Enrique que terminó con dos hombres baleados. Delitos que llevaron a realizar un comité extraordinario contra el crimen organizado. Insisto, lo estamos priorizando y en un trabajo colaborativo se va a hacer no un aumento de dotación, sino un servicio diferenciado para otorgar a la comunidad la tranquilidad que necesitan para seguir desarrollándose. Una investigación de carácter reservado y que aún no tiene responsables.